¿Estás para romper el hielo? Siempre, al frente como negra. Delphi, ¿por qué nadas? Yo creo que porque me gusta nadar y me encanta eso. Lo que sí me llamó la atención de vos es tu vieja. ¿Puedes hacer un repaso de tus logros, tus medallas y tus premios por L? Gané el premio Olimpia, la mejor bombiola en el agua del año. Si puedo entrenar con un sándwich de bombiola, al lado lo hago. Es mi terapia, es mi motivación, es todo. Si vamos a la caja negra de tu día, ¿cuál es el momento que te convierte en Brunanger hoy? Desde que arrancó la cuarentena, me gusta mucho DCA y le doy durísimo. Y me acuerdo de tirarme a nadar una vuelta, miro y estaba al lado mío con la bombiola. Y para mí fue increíble, fue un momento único y que me vea mi familia, es tremendo. ¿Y cómo estás? Estoy god y estoy fuerte. Como tu vieja. Hay una negra, tenemos para darte un regalito que es... Hay una frase que me pareció muy interesante que vos decís, si acá Prieto es donde yo me llevo a tu mamá, digamos, ¿no? Sí, para mí la plata es mi lugar en el mundo. ¿Qué te preguntarías? Si alguna vez toqué fondo. Fondo pero real. No le veía sentido a nada. También había cortado con mi expareja. Y estaba muy mal, muy mal. Tu hija. Gracias por ver el video.